En las 8.45, hoy día jueves, Claudia Méndez Arreaza, Juan Luis Fonts, le damos la bienvenida para sostener estas conversaciones de la noche. ¿Qué tal, Claudia? Juan Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, un gusto contar con la presencia del ministro de Agricultura, Elmer López, que nos acompaña hoy para conversar en primer lugar del tema de los alimentos y la pérdida presunta de frijol, sobre todo de granos, orientados a personas en situación de escasez alimentaria. Vamos a hablar primero de ese tema, pero nos interesa muchísimo hablar también de su cartera. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias, Juan Luis. Tenemos que ver las imágenes ahí que usted está mostrando de frijol, pero también vimos imágenes ayer en las cuales el partido de oposición asegura que ese grano está prácticamente descompuesto, caducando ya. Sí. Un grano que estaba destinado para familias en riesgo. Sí, fíjese que ayer cuando salió esta noticia, mis técnicos que fueron a la citación, inmediatamente llegaron al despacho, platicamos. A mí me preocupó mucho porque nosotros no tenemos ninguna queja del campo de que el frijol está en malas condiciones. Inmediatamente empecé a llamar a todos mis técnicos para ver si había alguna reacción de la gente consumiendo frijol. Y me dice, mira, él me da al contrario, aquí la gente muy contenta, agradecida del frijol. Y entonces... Ese es el frijol que ya está entregado. Sí, claro. Porque ahorita el frijol todo está entregado. Nosotros ya no tenemos en bodega. No hay frijol en acopio, no hay en bodega. Quedan unos remanentes de ocho quintales. Yo fui hoy a visitar las bodegas para ver qué había. Son remanentes muy pequeños, tres quintales, cuatro quintales, de varios miles de quintales que entregamos en las últimas semanas. Entonces les dije, ¿cuál fue la prueba? Y me mostraron este documento. Este documento fue el que entregó Líder diciendo... Este es un análisis que está utilizado por la Universidad de San Carlos, ¿no? Es un análisis... Por el laboratorio de la Universidad de San Carlos. Se los doy para que ustedes lo analicen. Pero aquí el punto clave es el siguiente. La empresa que solicitó el análisis se llama Productos Alimenticios S.A. Y la procedencia de este frijol es de Productos Alimenticios S.A. Entonces yo les dije a mis técnicos, ¿pero esto fue lo que entregaron? Sí, eso. Entonces yo miré todo el documento y les pregunté nuevamente, ¿esto fue lo que entregó Líder? Sí, eso fue. Lo que usted está poniendo en duda es que la procedencia de ese frijol que se mandó a analizar al laboratorio de la Universidad de San Carlos sea idéntica a los frijoles que se entregaron a las personas que son beneficiarias de los programas. Mire, yo solo tengo una cosa que decir con mucha propiedad. Líder está mintiendo. Líder está mintiendo y lo puedo enfrentar en cualquier lugar porque trae una muestra. Y yo no sé esa empresa quién es, desconozco. Pero esa empresa debería de iniciar un proceso judicial en contra del Líder. Nosotros no tenemos ninguna vinculación con esa empresa. No la conocemos, no sabemos quién es y no sabemos cómo Líder obtuvo esto de esa empresa. No sé si tiene permiso esa empresa. No sabemos realmente. ¿Cuánto tiempo pasó en bodega el frijol que fue distribuido? El frijol que fue distribuido, que está siendo distribuido desde el PMA y sí tiene dos años de tener el PMA, el frijol. Y eso no es un tiempo demasiado prolongado para nada. Un frijol en buenas condiciones puede durar 5 o 10 años sin ningún problema. Buenas condiciones quiere decir a la sombra, con un cierto grado de humedad o de resiliencia a esa humedad. Así es. Y el lado del frijol estuvo en condiciones apropiadas hace dos años. Fíjense que nosotros hacemos pruebas del frijol. Esta es la última que antes de salir se le hizo la prueba. Y lo más importante que se le mide al frijol, además de su grado de humedad, es si tiene aflatoxinas, que es una sustancia que sí puede ser problemática para el ser humano. El máximo que se puede permitir en el frijol es de 20 partes por millón. Y aquí está el resultado. Dice 0.6 partes por millón. ¿A qué altura fue hecho este análisis? Este análisis es de las muestras del frijol que nosotros tenemos guardado en las bodegas. ¿En qué fecha fue realizado? Esto es del 29 de julio, justo antes del 30 de julio, perdón, justo antes de sacarlo, para que nosotros tengamos pruebas contundentes de nuestro frijol. O sea, en otras palabras, el frijol está en buenas condiciones, el frijol salió al campo, el frijol está siendo consumido y hasta hoy nosotros no tenemos ninguna queja. No se perdió alimentos, no se perdió granos que hubieran sido recibidos en materia de donación o que hubieran sido comprados por el ministerio para ser distribuidos entre personas con escasez alimentaria. Pero no es la primera vez que el líder se enfoca en esto. Pero también hace cuatro semanas, cinco semanas, justamente señalaron que los alimentos que tienen en acopio estaban a punto de vencer. Fíjese que a mí me llama mucho la atención eso, porque el líder ha estado tratando la manera de una manera, digamos, mi análisis es está mintiendo porque quiere algo, quiere dejar posiblemente plasmado en la mente de toda la población de que estamos haciendo algo malo. Yo reiteradamente he demostrado que nosotros estamos haciendo lo correcto, estamos trabajando profesionalmente, estamos llevándole los alimentos a la gente que lo necesita a tiempo y a la gente que realmente lo necesita. Yo me pongo a pensar, a lo mejor ellos están incómodos porque nosotros estamos haciendo un buen trabajo, ellos están mintiendo. Miren, aquí tengo una muestra, esta fue la muestra que ellos llevaron. Bueno, las muestras no se llevan a laboratorio, a laboratorio, en una caja de cereales, una muestra tiene que tener un protocolo de cómo se lleva la muestra a laboratorio. Una custodia que dé la niña cuenta. No hay ninguna evidencia, yo platiqué hoy con el decano de la Facultad de Agronomía y estuvimos revisando los archivos, no hay nadie del partido líder o, digamos, alguien vinculado con ellos que haya ido a dejar la muestra. O sea, la muestra, esta muestra, por todo lo que la información que me dio la Facultad de Agronomía es de una empresa que se llama Productos Alimenticios. O sea, ustedes miran acá el número 217. Incluso dice solicitante Productos Alimenticios. Sí, miren, miren, dice 217 y justamente, si ustedes pueden ver el número correlativo, es el 217. Esta muestra, el resultado de esa muestra es esto. Y esta muestra no dice, no dice INDECA, no dice nada, es una muestra. No certifica la procedencia del... No hay un mecanismo que demuestre. No está embalada como están embaladas las muestras que ustedes han entregado. No, para nada. Ministro, ¿a cuántas personas se está repartiendo alimentos? ¿A cuántas familias en riesgo alimentario? Sí, mire, yo creo que la pregunta es muy importante y actualmente nosotros, si nosotros vemos el hambre crónica, digamos, el problema crónico del hambre que hay en Guatemala, estamos diciendo 49% de la población. Eso significa la mitad de la población. Pero el objetivo de nuestro trabajo es cómo logramos detectar la gente que entra en el hambre aguda, en esa hambre que mata, y cómo nosotros llegamos a tiempo con esas familias. Y nosotros hemos detectado alrededor de 15 mil familias en el corredor seco actualmente que tienen ese problema. Pero en todo el país la gente que estaba entrando en ese riesgo a principio del año son...